el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150 por ciento tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo como fluye el dinero del mundo cripto vale este es el ecosistema más importante fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 el flujo del dinero va de la fase 1 a la fase 2 de la fase 2 a la fase 3 la fase 3 a la fase 4 a la fase 1 bitcoin el flujo del dinero mueve hacia bitcoin que es donde estamos ahora vale que este flujo esta fase 6 solapa con la fase 2 en el flujo del dinero va a ethereum vale estamos ahora mismo en la fase 1 donde todo todo el flujo de dinero va a bitcoin y parte ya empieza a rotar hacia ethereum con los etfs de contado hemos visto de la subida de los 2 800 a los 3 800 de ethereum en las últimas días semanas así que eso puede pasar que estemos pasando de fase 2 de fase 1 a fase 2 eso no significa que ojo que bitcoin no vaya a seguir subiendo pero lo que está claro es que puede ser que ethereum suba más que bitcoin porque ya estamos en una transición la fase 2 vale ethereum se comporta mejor que bitcoin y también el dinero empieza a ir a otros lados hacia las otras criptos bien los escritos de alta capitalización ¿vale? empiezan a comprarse criptos de alta capitalización en fase 2 sería el resto de 2024 ethereum y bitcoin subirán pero subirá seguramente ethereum más que bitcoin la fase 3 el ethereum sigue comportándose mejor que bitcoin y las las otras top 15 altcoins de más capitalización otros 20 otros 30 tenemos a eso solana avalanche cardano polkadot binance chain link entre otras se comportarán mucho mejor y serán bastante alcistas que podemos estar ahí pues las gente 15 15 yo digo que por lo menos 20 30 40 50 altcoins quitando las estable coins de más alta capitalización las demás de mil o mil millones o cinco mil millones y luego ya se sobre esto es la tercera vale la tercera en las que ethereum se comporta mejor que bitcoin y además las alta capitalización top 15 top 20 top 30 suben más y por último tenemos la última parte del al si son en que las que vuela el resto vuelan las media capitalización que son el top 100 del mercado estaríamos hablando a las 60 70 y posteriores y luego el top 300 sin punto del top 600 vale estaríamos hablando de las low capitalizaciones y las micro capitalizaciones y las mime coin en este que está claro que todas hay esas en esa al si son últimas que serían principios de 2025 finales 2024 todas se van a comportar mejor que bitcoin y ethereum van a ir prácticamente en modo parabólico cualquiera las memes son cualquier cosa estén excitadas y pues eso se va a sentir el olor en el aire pues ahora mismo donde estamos en fase 1 a fase 2 había que ver luego si esa fase 3 o la fase 4 son tan completas como nos dice que yo cada vez lo tengo menos que me da un poco sensación de que van a incitar pero va a durar menos de lo que parece así que estamos cambiando de fase 1 a fase 2 prepararse un abrazo y hasta siempre